Otra noticia algo triste que la verdad es que tiene que ver con el asesinato de una joven de lo que estamos hablando es de que comienza el juicio, bueno de que ha comenzado el juicio contra el carnicero tatuador, un neonazi ha acusado a asignar y mutilar a una joven de 18 años pues bueno una noticia triste que ha ocurrido en Valdemoro con el llamado carnicero tatuador por el que la fiscalía pide 25 años de cárcel por matar a una joven de 18 años que es uno de sus clientes además el asesinato fue particularmente escabroso curiosamente aunque esta noticia sí que ha sido bastante comentada y ha salido en bastantes sitios la mayoría de medios han obviado que el chico es neonazi es decir casi ningún titular habla del tema de su filiación ideológica imaginaos que hubiera pasado si esta persona hubiera sido antifascista aunque como tendríamos ahora todo el rato este relato en la cabeza que vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en Valdemoro que ha sido bastante grave ha comenzado el juicio contra el carnicero tatuador el neonazi ha acusado a asignar y mutilar a una joven de 18 años bueno el martes 7 ya hace bastante la audiencia provincial de Madrid dio comienzo contra el conocido como el carnicero tatuador de Valdemoro la fiscalía lo que pide son 25 años y 5 meses de cárcel además de una gran indemnización económica porque acabó con la vida de Emil una de sus clientas que tan solo tenía 18 años de edad y que fue brutalmente asesinada el 15 de octubre de 2019 ¿qué pasó aquí? bueno el joven que era el tatuador de la muchacha vale exactamente en la madrugada del 15 de octubre de 2019 el asesino lo que hizo pues bueno fue recibir a la chica en su casa la había tatuado otras veces la había ayudado con ciertos temas entonces todo normal el chico la verdad es que ya tenía unos un historial pues un poco raro ¿no? de tú podías verle en su instagram cosas bastante raras ¿no? en sus redes sociales pero bueno la gente pues bueno lo asumía y nada esa noche pues la chica tomó varias cervezas y además pues tomó ribotril lo que la dejó somnolienta y se fue alargando la noche y sobre las 4 o 5 de la madrugada el chico pues se ve que su voluntad era asesinarla e intentó asfixiar a la joven bastante terrible con un cable no pudo y acabó matándola a base de cuchilladas en el abdomen ¿vale? esto ya le provocó la muerte y aquí es donde viene la parte más escabrosa porque no solamente la mató sino que además pues bueno profanó su cadáver fue todo pues está claramente influido por las ideas satanistas que tenía ¿no? con un lado usó un bisturí para dibujar una especie de incisión desde el ombligo hacia las clavículas esto emulaba una lámina donde había una mujer con esos tatuajes y además lo que hizo fue también cortar tanto los tatuajes que él había hecho como las areolas de los pezones como el rostro de la cara para más Inri encima guardó partes de este cuerpo y lo guardó en salmuera ¿no? como un trofeo ¿no? con este objetivo y bueno en un determinado momento decidió que había que iba a hacer y acudió a lo que era su expareja Celia B para que le ayudase a esconder el cadáver y bueno la chica parece que que originalmente le ayudó de hecho está siendo subjuzgada por encubrimiento y le pidió entre años de cárcel pero luego fue ella misma la que dio el chivatazo a la Guardia Civil ¿vale? así que nada este hombre que se llama Leonardo este chico que tiene 27 años tan solo está siendo juzgado pues por asesinato y por asesinación de cadáver y como hemos dicho pues bueno los medios han ignorado la ideología fascista que tenía si vamos a sus redes sociales se podía ver pues eso que además de una obsesión con la muerte bastante clara y estando en cementerios en lugares pues de carácter que parecía esotéricos además con imaginaria con imaginería satanista y tal también lo juntaba esto con su fascinación por el fascismo entonces pues bueno salía con simbología fascista y demás estaba relacionado con distintos grupos neonazis además de esto él ya tenía antecedentes en 2014 en 2014 fue detenido por apuñalar a un joven antifascista vale y fue muy curioso lo que pasó allí porque es que se perdió con un antifascista lo apuñaló y cuando llegó a la policía denunciada por los antifascistas los detuvieron a los dos o sea muy fuerte y bueno la policía es capaz también de detener el cadáver de la mujer o sea claro entonces nada esta es un poco la historia de este hombre que además pues bueno era muy macabro tenía mucha pasión como he dicho por la muerte y también pues bueno fantaseada con el tema de torturar matar y tal muy seguidor de todo el ocultismo de Iker Jiménez y tal y nada al final pues bueno esta gente esta gente que son los neonazis en general pues están muy relacionados con la violencia está claro que esto lleva un punto más con el satanismo y el esoterismo que por otra parte tampoco es particularmente raro en el tema del nazismo de hecho hay muchas sociedades esotéricas que a día de hoy siguen funcionando y que son abiertamente nazis y nada esta es la triste historia que la verdad es que ha sido bastante comentada en los periódicos y como os digo lo que más me llama la atención es el tema de que se haya obviado que el chico sea un auténtico neonazis sabes pues vaya o sea por aquí me estáis diciendo a ver me gustaría saber que diría del personaje Adrián con esta información como psicólogo porque está puto loco que te digas a ver fuera bromas es que aquí se juntan varios componentes vale yo no sé cuál es el diagnóstico de este chico no hace falta muchas veces ser un psicópata o estar enfermo mentalmente para hacer estas cosas es una cosa que siempre asumimos que una persona que comete un delito sobre todo un delito de sangre no está bien de la cabeza y en realidad en este caso por ejemplo parece ser que las sus creencias ideológicas estaban empujando a esta persona ya no el hecho de que sea nazi porque puede ser nazi y no hacer estas cosas sino el tema del ocultismo el esoterismo hay gente que tiene ciertas creencias muy arraigadas y si esas creencias le convencen de que hacer ciertas realiza ciertos crímenes o ciertos sacrificios está bien porque así pues yo que sé obtendrá algo bueno o cualquier historia se convencen de eso y ya está hay miles de creencias repartidas por todo el mundo donde el sacrificio humano o ciertos delitos o ciertos crímenes están totalmente normalizados pero es que además también pasa con las ideologías políticas con el nazismo concretamente bueno la cantidad de crímenes que ha cometido el nazismo sobre todo en la época de la segunda guerra mundial y años anteriores en fin auténticos genocidios y no hay ninguna prueba ni de que Hitler estuviera enfermo ni de que los ajoutubres estuvieran enfermos es una cuestión de que asumes una serie de preceptos ideológicos que sesgan tu juicio más allá de eso hay ciertas carencias psicológicas y emocionales que te pueden permeabilizar y vulnerabilizar ante ese estado pero claro es que en el momento por ejemplo en el caso de que seas nazi en el momento de que tú a un judío por ejemplo a un negro no lo consideras un ser humano no te supone un problema matarlo u ordenar a otro que lo maten entonces el ser humano es muy complejo nosotros actualmente le damos un valor a la vida muy alto muy 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 alto y a los derechos humanos muy alto pero eso es una cosa nuestra o sea eso es un valor eso es un valor adquirido vale es una cosa que tienes que aprender igual que puedes aprender eso puedes aprender lo contrario ¿sabes? nosotros vemos una auténtica barbaridad hacer según que cosas pero en otra cultura o bajo otra creencia puede no serlo ¿es eso justificable? hombre no claro tenemos que adherirnos a algo objetivo pero que caer en lo de es que estaba loco y ya está es que ese es un pirao pues mucho bueno es una cosa que aquí hemos mencionado muchas veces este intento de igual que igual que que es muy malo idealizar al santo es decir coger una figura y atribuirle lo mejor del mundo lo bueno del mundo mundial es una cosa que por ejemplo el jubio anguita quería evitar sobre su misma persona por eso evitaba mucho hablar de sus logros porque claro tú colocas a una figura por encima del bien y del mal aunque sean con atributos positivos y entonces tienes una excusa para no llegar hasta ahí porque es como bueno es que el jubio anguita a través nadie puede llegar ahí o es tal persona o es María Teresa de Calcuta vale la frase de que te quieres que soy María Teresa de Calcuta viene un poco de ahí tú creas una figura omnipotente que tiene todo lo bueno y es la excusa que te sería para no llegar hasta ella vale cuando en verdad es tan humano como tú es decir si ha llegado eso bueno tú también puedes llegar vale pero es una manera de decir bueno que sea no voy a llegar pero es que con los monstruos pasa lo mismo yo digo que esta persona es un monstruo y un loco y así me aseguro de no ponerme a su nivel de bueno yo es que no puedo llegar a eso es que llegar a eso es muy difícil y es mentira Hitler estaba en el momento oportuno en el lugar correcto en el momento propicio pero podía haberse llamado John Smith y haber tenido la misma ideología y haber hecho lo mismo no nació especialmente malo ni especialmente bueno es un ser humano con todos los defectos y las virtudes que puede tener cualquier otro ser humano y con los crímenes pasa un poco lo mismo a excepción evidentemente de que existan trastornos mentales de índole psiquiátrica como la sociopatía la psicopatía etcétera pero no todo se explica por eso por un trastorno mental no caigamos en eso más allá de que hay gente que tiene un montón de trastornos mentales y está fatal y es más buena que el pan y no hace daño a la gente o al menos no de manera consciente entonces mucho cuidado con este tipo de cosas porque caer en la lectura fácil además si te fijas casi toda la gente reaccionaria es en lo primero que cae ese es un loco ese es un llanero solitario que se le fue la pinza y hizo esto y esto ay no perdona ese llanero solitario tenía unas ideas unas creencias unos aprendizajes es decir su conducta tiene una explicación pero ellos siempre rechazan darle explicaciones a la conducta porque implica humanizarlas y a nadie le gusta humanizar a un monstruo nos asusta porque en cualquier momento nos puede convertir a nosotros en un monstruo esto es así pero yo creo que eso es lo justo y no me perdona si tú contribuyes con tu discurso político con tus ideas o con tu conducta a que ciertos crímenes o ciertos delitos salgan a la luz porque la sociedad funciona así luego no dirás que es una cuestión individual evidentemente los casos extremos son aislados pero luego por debajo hay un montón de cosas con la violencia machista se hace lo mismo no 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 maltrata a un hombre maltrata a un maltratador no viola un hombre viola a un violador y dices hombre claro si nos ponemos así claro no 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 tortura a un nazi tortura a un torturador hombre las cosas tienen las conductas todas tienen su explicación y a veces es muy compleja y si os gusta todo este tema bueno documentales sobre asesinos en serie sobre delincuentes sobre tal hay un montón y algunos muy buenos y que también dan un poco la psicología de la mente delincuente por si os interesa y hasta que punto muchas veces hay ideas extremistas detrás sobre todo de índole nazi o fascista aunque otras veces no y punto pero curiosamente siempre hay un sesgo le añades un adjetivo al nombre y ya lo tenemos completivo sí por ahí decir es que lo de la sociopatía no digo que no sea un problema mental pero no lo pondría al nivel de enfermedad mental hombre un poco sí la sociopatía a ver es como la psicopatía pero la diferencia es el origen o el sustrato que la sostiene sí 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 la verdad es que efectivamente pues bueno comparto lo que has dicho además hice un experimento que lo hizo el gobierno estadounidense sobre prisioneros nazis intentando averiguar el origen un poco del mal ¿no? es decir era gente malvada porque habían hecho barbaridades y lo que descubrió fue un poco aterrador porque descubrieron que eran gente normal y corriente ya está descubrieron que era gente normal que no tenía un castigo por sus conductas y ellos no lo sabían estaban siendo grabados y por ejemplo pues contaba un nazi que estaba en la Francia ocupada aparecía un parísino en bici le saludó el nazi le volvió el saludo y cuando pasó a su lado pues lo mató a tiros y fue ¿por qué? pues porque me gustaba la bici ya está ¿sabes? y no era una persona malvada ni nada ni sus compañeros simplemente podían hacerlo y sabían que no iban a tener ningún castigo por hacerlo ya está entonces esa fue la terrible conclusión de la investigación y claro por eso por eso todo lo que ha dicho Adrián ¿no? que va un poco en ese sentido detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a España no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio irrumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!